¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy voy a estar jugando un poco de Sekiro, Shadows Die Twice, espero que te entretenga y te guste tanto como a mi. Si tienes alguna pregunta o petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre un like y el que te suscriba se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar nomás acompáñame. ¿Cómo se llama este lugar? Perdón, no vi profundidades de China, ok. Oh, vean esa estatua. Profundidades de China. Oh, vean ahí hay alguien. Pero me pregunto, ¿no puedo ver más para arriba? Ay, ¿cómo es esperando poder ver para arriba? Ah, quería ver si está lo que puedo usar para colgarme, pero bueno. No se puede ver todavía hasta arriba. No se puede ver todavía hasta arriba. No se puede ver todavía hasta arriba. Ahora me arrepiento de no haber ido a chequear aquí en los lugares que estaban... A ver, al caer había algo más de dónde agarrarnos. Allá tenemos un enemigo de cañón. ¡Escóndete! ¡Uy! ¡Aquí hay cuates de allá casi nos ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡No nos vio! ¡Oh! Y ahora se va a voltear aquel... ¡Y... ¡No, no, no nos ha visto, no nos ha visto! ¿Dónde están listas? ¡Oh, sí! ¡Uh! ¿A quién? ¿A quién le disparaste? ¡A ese no me miras! A ver dónde está el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro de esos! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Otro de esos! ¡De esas chavas! ¡Esa cómo estaba difícil! También que no sé a cuál de todos es pelear primero. Porque está enfada más. ¡Oh! ¡No, no, no! Aquí se me va a llevar la que... ¡Me trago! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! Aquí sí va a estar buena la pelea. Cuidate que nos mire el otro. ¡Oh! Hay que tener cuidado con aquel de allá. ¡Uh! Aquí hay otro. Ok. ¡Qué buena onda! ¡Uh! ¡Qué buena onda! Hay una mejor manera de cómo acercarnos a esos cuates. ¡Uy! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! 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 ¡La regué! ¡La regué! ¡Ay! Había matado a dos enemigos que... ...estaban viendo para acá. ¿Qué está haciendo cabezón? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¿Me vieron? ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! que gran error el que hice! Descansar en la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ok Sí, me parece que salté Desde hasta allá Y pasé todo esto Pero no me quiero sentar ahorita Porque ya llegué acá y logré matar a todos los cuates estos Que estaban acá Y agarré todas las cosas que estaban en el camino Oh, aquí había algo, ok Solo voy a darme una vuelta por todo esto Para que, no sé si Para que vean lo que Lo que hay aquí Aquí habían dos enemigos Y los maté Oh Ahí estaba el otro ídolo ¿Qué? Oh, y allá no puedo llegar A esa parte de arriba no puedo llegar todavía No sé qué es lo que necesito agarrar para poder llegar ahí Pues quizás es un camino de regreso Luego También había algo ahí arriba Y lo logré agarrar ya Ahorita Ahorita me toca ir a otro lugar Que no No conozco Y es acá Llegué al Oh Sí, me parece que Aquí es para ir a agarrar ese tesoro Oh La primera vez que vi a uno de esos monos Pensé que Que tal vez no eran malos Oigan, pero qué curioso ¿Dónde está este? ¿Se fijan? Está en Estaba aquí encima de este Cuerpo Uh ¿Qué tipo de bestia será esta? Parece Tener cráneo de mono también Como de medio Como orangután Algo así ¿Será relacionado a esto? ¿Será como Y se Parece que se fue deshaciendo con el tiempo Está Estaba como Como acostado Pareciera como descansando La manera en que está Y algo le pasó Que murió aquí Pronto ¿Qué le habrá pasado? Wow Y acá Yo sentí cuando llegué aquí la primera vez Sentí que acá me iba a pasar algo Que iba a haber alguna pelea Porque pareciera Pareciera perfecta Esta cueva Para una pelea O quizás todavía no he descubierto algo Que va a hacer que salga una pelea después Quizás Vamos a ver Qué hay aquí Me fascina Cómo se siente Cuando da vueltas Ok Este es el lugar nuevo Había otro camino ¿Verdad? Había otro camino Creo yo Hacia allá arriba O no sé si hacia acá Hacia acá arriba es donde yo Pero vean Vean aquí hay sangre Hay marcas de sangre Oh Algo pasó aquí Wow Vean aquí cuánta sangre hay Oh wow Lo que sea que pasó Acá de haber comenzado ¿Será el orangután ese Que encontramos muerto? Ah Eso tendría sentido ¿Pero qué habrá sido Lo que le mató? Ok Ok Acá es donde le dimos Y de allá es donde venimos Acá ya Oh Aquí Aquí sangre No Aquí no hay sangre O será sangre seca Vean porque aquí hay más huesos Pero esos huesos Puede que hayan muerto Por el veneno Que hay en este Pozo Eso no creo que el mono Haya muerto de eso Ajá Aquí hay mucha sangre Entonces aquí viene la sangre Vamos siguiendo la sangre Ajá Oh vean Aquí hay otra Huellas enormes Sigue la sangre Curioso No puedo ir allá O de allá fue donde salté Hacia abajo No, no, sí Allá es donde estaba el mono Oh Ahí es donde estaba el mono ¿Verdad? Y de ahí O sea que el mono Vino sangrando acá Llegó ¿Qué habrá pasado? O habrá sido algo más Porque no tiene sentido Que el mono sangrando Pudiera saltar Hacia allá Aunque sí Quizás sí Porque era enorme Tal vez si de acá Saltó a su A su A su guarida Ahí arriba Qué interesante ¿Cómo es que estos juegos Tienen Cuentan otras Historias Pequeñas En medio de la historia Que estamos viviendo Qué lindo Qué lindo este juego Qué precioso La verdad Wow Qué bello este lugar Bien Ok Ya llegamos Bien 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 Ok No hay nadie Afectado con la Dracogripe Todavía no puedo Comprar ninguna No puedo Comprar ninguna Habilidad nueva Wow Qué precioso Esto Oh Qué fue eso Oh Es un gallo Qué curioso Que hayan escogido Gallos Para enemigos En este juego Alguien está hablando Lo oí Alguien Estaba vomitando Oh Oh Uh Por acá ¿Quieres? Por acá No quiero Pelearme En el árbol Porque me va A llevar La pergada ¿Quién? ¿A quién Este Amando ¿A quién ¿A quién Amando? Amando 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 Wow Se cayó No me dio Nada Alcantar Amando 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 Hay piso Hay piso Hay piso Hay Hay Ay ¿Cómo se dice? Ground Abajo Hay Tierra Abajo Suelo No piso No puedo llegar allá Allá también Wow, hay tanto Para donde darle en este juego ¿Qué es esto? Oh, wow ¿Quemaron gente? Wow, que oscuro eso Oh, vos Si conoces los signos de Buda ¿Acabaríais con quien se opone a ellos? ¿Quién se opone a Buda? Correcto La persona que digo Se oculta en el templo abandonado Más adelante Él mató entonces Ha subido a la aldea De una densa niebla Para poder confundir a los aldeanos ¿Un templo abandonado? Sí Un antiguo edificio Puede que la puerta esté cerrada Pero debería haber un agujero en el segundo piso Bien ¿Tú matarías a quien Aquel que se opone a Buda? El templo abandonado donde él se oculta Es un edificio antiguo La puerta puede estar cerrada Pero debe haber un agujero en el segundo piso Ok Ok So Me está echando Se está quejando Que alguien Alguien que opone las enseñanzas del Buda Anda matando a los que creen en Buda Me imagino A los seguidores Y se está escondiendo Se está escondiendo en un edificio abandonado Que está Que está Más adelante Dice Dice La puerta puede que esté cerrada Pero en el segundo piso hay un agujero ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Ja, ja, ja! Pensé que me había muerto ¡Oh, oh! ¡Oh! Tengo rato de no ver a estos cuates ¡Oh! Parecen ¿What? Parecen espantos Como fantasmas ¡Qué curioso! Aún cerca de mí Lo vi como transparente Se ve como transparente ¡Qué curioso! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Desese! ¿Y se desaparece? Algo extraño hay aquí ¿Quién me vio? ¡Oh! Apareció aquí ¡Oh! ¡Eh! ¡Muerte! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué me está pasando? Ok Ahora sí Ahora sí ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué curioso! Son espantos Mineral magnético Mineral magnético ¿A qué? Minado en Ashina Se suele utilizar Para refuerzos intermedios Y puede servir como base Para mejorar las herramientas de prótesis A forjar fragmentos de ¿Qué es? ¿De magnetita? Produce acero Un material raro en Ashina Roca de fondo Ofreciendo su mineral Es algo raro Bienvenido ¡Qué curioso! Oh, allá están otros Oigo a alguien caminando debajo Pero no lo veo Vámonos Oh, vengan, vengan No, no, levántate, levántate Ahora sí ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ahí está Tenía rato de no hacer De no jugar este juego Es increíble como se le olvida a uno el combate Pero de repente Al jugarlo se le viene a uno Se le vuelve a venir todo Se me había olvidado este Se me había olvidado este combo Cuidado ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Oh, es de aquellos descabezados Si no pude matar a aquel Mucho menos voy a poder matar a este descabezado Son tres Uno por uno Uno por uno Oh, come on ¿Qué me está pasando? Voy a tener que regresar A llenarme de vida Porque estoy demasiado bajo ¿Y el otro? Wow Ok, ya te vi Sí, porque aquel grandote Que me espera ya Uh, cuánta vida Cuánta Me están dando Bastante experiencia Sí, ese grandote No veo Cómo le voy a poder ganar Y no tengo nada Para darme vida tampoco Ok Aquí ¿Para dónde? ¿Para dónde estás? Oh, qué curioso Ahí había algo para saltar hacia allá Uh, logré agarrar dos de habilidades ahora Ok Pareciera como que me están dando bastante experiencia estos enemigos ¿Cómo regresaré al ídolo? No Hey ¿Qué pasó? ¿Será que volvió a aparecer? Wow, wow Volvieron a aparecer Wow, volvieron a aparecer Necesito darme vida Wow Wow, 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 wow ¿Cómo le haré para llegar ahí arriba entonces? Último templo No Último ídolo conectado Hmm Qué curioso O siguen apareciendo estos enemigos Tengo que tener cuidado Ok Ok Me vine por otro lado Bueno Bueno, no avance tanto Pero ahí está Oh, si solo es uno Yo pensé que eran dos Dije, oh, si son dos Ya me llevó la fregada Salté para allá Me caí Bueno, no me caí Sino que quise saltar hacia un tronco Y no llegué a ese Le podré caer encima Este grandote Uh No lo, no lo logro Parece, oye como Como parece lancha Motor de lancha Oh, oh Oh, oh ¿Le damos? Oh, me maté una vez Yikes Oh Oh, man Oh Oh, logré hacer eso El Oh Oh Se me olvidó Que podía hacer eso Oh, wow O sea, le puedo Cuando Cuando hace ese ataque Le puedo saltar encima Ah Lo bueno está Que practicar con este Me va a ayudar Para poder matar a los otros Oh, come on Oh, come on No, caí Levantate Cabezón No No saben qué Vamos a Y una vez Se dejó ir No 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 Entiendo por qué Tengo también este Le voy a enseñar Por donde me fui Por acá Come on y saltea hacia allá puedo seguir para acá pero yo prefiero matar enfrentarme a ese cuate porque quien me está viendo este el mundo, ok oh come on no me quiere agarrarlas come on come on no 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 te hay que sacar ok come on, ok le da la vuelta entera al cabezón ok, aquí me va a tardar algo de tiempo me lo imagino pero está bien, es buena práctica bien, si me recuerdo bien lo último que grabé fue después de hablar de este monje que está acá donde parece que hubo una masacre quizás estoy pensando que quizás todos los fantasmas que estoy encontrando en este lugar son tal vez que murieron en esta masacre es muy posible aquí varios cuerpos bien acabaréis con quien se pone a buda o ellos tal vez se acaban esperense será que ellos me están hablando el templo abandonado donde se oculta es un antiguo edificio puede que la puerta esté cerrada pero debería haber un agujero en el segundo piso ok bien ah, sigue en el segundo piso ok, hay un agujero en el segundo piso allá parece que hay un camino también ajá y también estaba pensando que como está no sé por qué se me hace tan difícil ese el del sin cabeza voy a dejarlo y voy a regresar luego que tenga el confeti que necesito porque parece que necesito un confeti para poderle ganar mas más fácil ok ok, desde acá para que será este lugar está raro, verdad? que nada más hasta tal vez había antes algo ahí que agarré ya bien bien hay un gallo no puedo subir, verdad? bueno no 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 vamos para un punto de habilidad pero quiero dos me parece o tres es lo que necesito para agarrar uno mejor uno que valga la pena allá allá había un fantasma otro ahí abajo me da tanta alegría saber que se quiero ganar un mejor juego del año from software se merecía haberse lo ganado desde bloodborne bloodborne se lo debería haber ganado pero bueno mejor tarde que nunca mejor tarde que nunca, verdad? oh lo malo de los fantasma es que no se ven hasta que estén hasta que están cerca de aún morder dice drogas secretas shinobi de color azul en la guerra a veces el autosacrificio se convierte en una necesidad o matarse uno mismo, sacrificarse mientras que los zamburais usan sus propias espadas con orgullo los shinobis requieren métodos más rápidos aplástala con las muelas para morir no limita la resurrección que raro para que se utilizará esto oh aquí está el templo en el segundo piso me dijo aquel que iba a encontrar una entrada una entrada oh hay hay algo se ve como que hay un perro por acá se ve como que hay un perro por acá se ve como que hay un perro por acá si oh no veo uy no veo uy no veo uy Uh, alguien me está tirando flechas Arriba hay alguien que me está tirando flechas Lo oigo aquí arriba Uy, yo no vi Yo te vi que anda Como estos cuates que siguen apareciendo Como, ey ¿Dónde subiré? Todo por acá mero, ¿verdad? Uh, ahí puedo re-inclinarme Ok Escucho que viene de ahí, pero no lo veo Ok Uh, ¿qué tenemos acá? Allá está el templo Ahí está el hoyo, ok Ahí va a haber un enemigo fuerte Oh, ¿quién me vio? Oh, un borracho Como el jefe, el borracho ¿Qué es un mono con un fusil? Wow, tenía un fusil mono Voy a tratar de quitarle una vida al borracho Antes de De agarrarme a trompones con él Vamos a ver qué hay aquí un poquito adelante también Qué suaves los juegos que hace From Software Increíble Semilla Oh, estas eran las que utilizaba para que se acabaran los fantasmas Con la Lady Mariposa Oh, hey Bien dije, esta va a ser una salida Dije, una Oh, qué buena onda Siempre pude haberme venido por acá y no lo vi Uh, qué cabezón Eso y ahora sabemos de este shortcut Vamos a venirnos por acá ahora mismo Ok, vamos a descansar Para agarrar nuestro Ok, vámonos, a ver si Ok, hay un gallo ¿Dónde estás gallito? Vamos a llegarle por atrás A este es que tenemos que llegar, ok Se cayó el bruto Ah, me regresé ¿O no? Espérame Estoy viendo Oh, no, no, sí me regresé Ay, qué cabezón Es para allá que le tengo que dar Me fascina hacer eso Allá es que tengo que ir No Vámonos, vámonos Uy Uy Ese cuáter sí le tengo miedo La verdad que sí Ese cuáter no le he podido ganar A pesar de que sé Cómo son sus ataques Y qué tengo que hacer No le puedo ganar Ok, ya tengo que hacer Ok, ya tengo que hacer Ok Ok Ahora sí ¡Vamos! ¿Por qué no los veo? ¿Por qué no los veo? ¡Oye! 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 ¡Como! No way! ¿Tanto pegan duro? ¿Tanto pegan esos cutters? ¡Vamos por acá! ¡Oh, shit! 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 ¡No way! ¡No way! ¡No way! ¡Wow! ¡Oh, shit! No sé si regresarme mejor Vamos a regresarnos total Ya no me queda más que Ok Dos de estos Y... Y... Ya... Resucitó una vez Ok ... ... ...